Deportivo Cali Deportivo Cali Jorge Luis Pinto y Teo Gutiérrez en Deportivo Cali, todo definido. Pasó la reunión de la que estaba pendiente la afición de Deportivo Cali. Jorge Luis Pinto y Teo Gutiérrez hablaron, recordaron las cagaditas y esto fue lo que pasó. Desde que se supo que Pinto sería el DT, varias de las consultas de hinchas y prensa giran en torno a lo que pasará con Teófilo en el equipo. Es él. Capitán y referente, protagonizando un irregular semestre con un par de expulsiones y un solo gol anotado. ¿Encajarían trabajando juntos? Hay que hablar con él, dialogar. Eso será lo principal. Hablar de las circunstancias que presenta en el club y en la vida profesional. Hay que buscar la manera en que sea productivo en el club, porque sin duda tiene condiciones. Todos lo conocemos, dijo el DT. En su presentación. Horas después se reunieron. Jorge Luis Pinto responde, Teo Gutiérrez va a seguir con usted el año entrante. Así se lo consultó el periodista Diego Rueda en entrevista en el B Chica B Grande AR, Caracol Radio, luego de un par de días de trabajos del entrenador con el plantel verde y blanco. El DT dijo, sí, tiene contrato. Trabaja muy bien. Está trabajando muy bien conmigo, me tiene sorprendido. Le dije, son cagaditas que no se pueden hacer más en el fútbol. Está trabajando bien, compenetrado tácticamente y todo. Entonces el primer acercamiento que hubo entre Jorge Luis Pinto y Teo Gutiérrez ha confirmado el compromiso del jugador con el club. Tiene contrato vigente y se extiende hasta finales de 2023. Más allá de los rumores de una salida de los que se hablan en cada mercado de fichajes, su realidad es el vínculo que tiene con el cuadro verde y blanco y el trabajo que ha empezado a adelantar con el nuevo cuerpo técnico. Tal como está, no genera dudas sobre su continuidad y el aporte que puede seguir dándole al equipo. La respuesta de Pinto sobre Teo Gutiérrez y su futuro, B Chica B Grande AR, Caracol Radio, Jorge Luis Pinto responde, Teo Gutiérrez va a seguir con usted el año entrante. Así se lo consultó el periodista Diego Rueda en entrevista en el B Chica B Grande AR, Caracol Radio, luego de un par de días de trabajos del entrenador con el plantel verde y blanco. El DT dijo, sí, tiene contrato. Trabaja muy bien. Está trabajando muy bien conmigo, me tiene sorprendido. Le dije, son cagaditas que no se pueden hacer más en el fútbol. Está trabajando bien, compenetrado.